Vamos a empezar calentando aceite en una olla. Le voy a aumentar tres cebollitas verdes, cebollinas, cebolletas. Les he sacado simplemente la punta peludita y los he cortado así enteros. No se preocupen del tamaño porque sí vamos a licuar esta sopa. Vamos a cocinarlas unos minutitos. Le vamos a poner un pedazo de jengibre pelado. Ahora, miren, son como dos dedos. No se preocupen mucho de la cantidad. Mientras más jengibre le pongan esto, más picante va a estar. Así que ustedes decidan, pero más o menos creo que aquí hay como una pulgada y media. Pues no importa. Vamos a picar esto. Lo voy a cortar y lo voy a meter a la olla. Primera la olla. Tengo un pequeño jalapeño que le he sacado la membrana y las semillas. Y eso como siempre es opcional, pero como ven lo he cortado. Tengo cuatro zanahorias medianas que las he pelado y las he cortado. Vamos a cocinar esto unos dos minutitos. Si podrían suscribirse, si no están suscritos todavía, les agradecería muchísimo. Prendan el botoncito de notificaciones para no perderse nada. Y mil gracias, ¿ah? Le damos una cuarta cucharadita de comino. Esta sopita es bien elegante, ¿no? Bien delicada. Si están ya pensando en el menú que van a tener para acción de gracias o hasta para navidad, esta es una buena forma de empezar con una tacita de esta sopa. Obviamente es una sopita deliciosa para todo el año. Voy a poner un manojo de cilantro, las hojas y los tallos. Y le vamos a poner unas seis tazas de agua, que es un litro y medio. Cuatro tazas. Suficiente. Está cubierto todo. Solo quiero que se cocinen las zanahorias. Después las vamos a licuar con leche de coco. Así que es suficiente. Eso sería un litro de agua. Voy a cubrir esta olla. La voy a hacer hervir. Cuando ya esté hirviendo voy a bajar la temperatura. Y vamos a cocinar a fuego lento esto unos 20 minutos hasta que la zanahoria esté completamente cocida. No le voy a poner sal hasta el final. Ya estas zanahorias se han cocido. Vamos a poner una taza de 13 onzas de leche de coco no endulzada. Son 403 mililitros. Voy a poner sal. Después la voy a probar para ver si quiero más. No voy a usar la licuadora de inmersión para eso porque quiero que esta sopa esté pero bien, bien cremosa. Entonces voy a esperar que se enfríe un poco esto y lo voy a ir a licuar y vuelvo. Miren esta sopa hermosa, sedosa, deliciosa. Sí les tengo que recomendar que cuando licúen su sopa, si no tienen una licuadora así súper potente, van a tener que colar la sopa después porque les van a quedar fibras del jengibre y eso a nadie les gusta. Si tienen una buena licuadora, ni se preocupen. Vamos a calentar esto y servimos. Probemos a ver si necesitamos ajustar la sal. Para mí está perfecto. Le voy a poner un poco de la parte verde de la cebollita, cebollita, cebollita verde y un poco de cilantro picado encima. Como ven esta crema está espesa, no necesitan ponerle harina, ni maicena, ni nada de eso. Miren que linda esa crema. Voy a servir esto con un poco de limón y le voy a poner a la sopa. Y a mí. Oh my gosh. Oh wow. Qué delicia. Qué delicia. Tenemos un poquito de dulce de la zanahoria, más el acidito del limón. Un poquitito de picante de ese jengibre y ese jalapeño. No está picante esta sopa, está perfecta. Mmm, mmm, mmm. Gracias por ver el video. Lo aprecio mucho. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.